iPhone 12 Pro Max se queda pillada la pantalla en la lupa. Hola a todos, yo soy Leonardo y en el video de hoy vamos a ver algo fácil donde se puede cobrar un buen dinero. Para quitar este fallo tenemos que desconectar la fuente de energía del dispositivo. Entonces tenemos que levantar la pantalla y quitar el conector de la batería. La verdad que para levantar la pantalla hay que tener un poco de experiencia. Si no tenemos mucho cuidado la pantalla se puede romper con facilidad. Así que tenemos que calentar tiempo de 3-4 minutos a 90 grados Celsius. Para calentar la tapa puedes utilizar una plancha de calor, un horno, una pistola de calor o en plan casero un secador de pelo. Utilizamos una ventoza y una púa ultra fina para abrir hueco. Luego empleamos una carta de plástico para cortar el adhesivo. También podemos utilizar una púa de plástico. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. 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 Este fue el video de hoy. Yo soy Leonardo y nos vemos en el próximo. Saludos.